Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salgo de casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano, parece que sólo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares, y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna robando por callar, que un corzo de astronautas y niños, que un corzo de astronautas y niños, con un vals, me baila alrededor, baila avenida, volar. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení volar, sentí, que el loco es de ti, que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, Por la ribera de tu sábana venderé, con un poema y un corombo, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una córbata de lente saltaré, Sobre el abismo, de tu escote hasta sentí, que enloquece tu corazón, de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco, me convida a andar en su ilusión, superescuado, Y vamos a correr por las cornizas, con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden, ¡Viva! ¡Ay, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un barcecito bailador. Nos sale a saludar, la gente linda, y el loco, loco mío, que si yo, Provoca campanarios con su risa, y al fin me mira, y canta, a media voz. Quéreme así, pianta, pianta, pianta. Ábrete los amores, Que vamos a intentar, la mágica locura total, De revivir, vení volar, vení, la ira, ira, la. Viva, 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 loco él y loca yo, Loco, 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 loco. Él y locas